Música 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 Hey que paso chavales bienvenidos a un nuevo video estamos con Sparta y Mike Hola 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 ya hemos vuelto hemos vuelto de México Bien Como que andale Andale no ando estoy en la silla sentao Por cierto o por cierto Estuvimos firmando muchisimos autógrafos Y no nos habéis enviado Las fotos queremos ver las fotos con vosotros Por favor enviárnoslas Bueno estamos aqui en una casita en la casa mas segura Por lo visto de Minecraft eso dicen De Minecraft o del mundo De Minecraft del mundo o de Minecraft mundial Que es eso Ha salido spam al pulsar el botón Y que hay que hacer en la En la casita aquí hay muchos botones Pero no me atrevo a tocar un botón que tiene Una TNT no se porque Puedo darle yo puedo darle yo yo si me atrevo No no le de no le de mejor no Mejor no Uh aquí hay un libro One book Que pone Cuenta la leyenda que si pronuncia estas palabras desataras el apocalipsis No Uuuu Pues mejor no pronunciarla No se porque Dale No Pero cállate Cállate Queda Que es eso que es eso... Queda No No Hay que activar la defensa Madre mía Han roto la PUDO Chaval Dale a todo Actuar Que 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 Desactiva la Pero que Pero come Como quieres que la desative Activa la activada activada que no puedo que no tranquilos estamos en la casa mas segura del mundo no va a pasar nada no no estan segura pero mai donde estan no te veo vale voy a activar todo ala pero que esta todo roto ala pero quien dice mas segura dice mas peligrosa me esta matando a mi todo pero que caos es esto tio que estan aqui en los bloques de comandos dios donde que no que no tengo nada pero que son creepers eléctricos tio como ganamos a esto me he caido que pasa que aparecio matado los creepers ayuda no paso las defensas no puedo no puedo pasar las defensas ayuda desactiva las defensas desactivo las defensas desactiva pero que la parte esta aqui conmigo que pillo que pillo tio que caos que caos no no ay ayúdame desactivo 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 pero que todo apagado que funciona que funciona jajajaja que la has liado y el perro y los perros tengo miedo tengo miedo hay muchos creepers no se termina no tenemos un arma o algo o que si yo siempre tengo arma yo tambien pues darme una tenis una para mi mira toma yo siempre llevo una de repuesto compañero que me gustan gracias voy a activarlo todo a ver si funciona ay golen ayúdanos con los creepers vamos a reventarlo que ha desatado la apocalipsis y eres el culpable maiz cuidado aaaaaaah has caído sii hola que te veo por ahi abajo que haces ahi abajo nooo me han reventado no tengo para mi por mi aaaaah melocotón melocotón estoy fuera Esparta a ver a ver no tengo no tengo que correr mas que los creepers no tengo que correr mas que esparta jajajaja corazon estamos fuera ayúdanos ayúdanos no puedo traspasar la defensa quita la defensa Y todo el peso ¿Qué haces? Soluciona esto Soluciona esto No me pegues Soluciona esto Estoy un corazón Estoy un corazón y no tengo comida ¿Qué haces? No me atacaban No Una cabeza de creeper Me voy a disfrazar de ellos A ver si no me matan Esa es una buena idea ¿A que si? Estoy hecho creeper ya Hola Hola creeper crack Hola creeper nino Vamos a infiltrarnos entre ellos A ver si nos hacen algo Me ha matado la TNT ¿Qué te ha pasado sparting? Me han venido por detrás Me han hecho la TNT 14 Cuidado Es que es la casa más segura del mundo Es que no se puede pasar A ver creeper amigo no No Tengo la cabeza ¿Dónde estás? A ver a ver acércate a ese creeper A ver si te hace algo Tiene una para mi A ver Vamos a hacer la prueba Mike acércate a este creeper A ver a ver No no me hace nada A mi si a mi si Vamos a explotarle a sparta A ver voy a hacerlo yo Pero que me vienen a mi Eh que funciona la técnica Se creen que somos uno de ellos Claro que si Esparta nooo Esparta tío Esparta no la liado Os han reconocido Nooo ha sido a ti Hola tío Tengo la cabeza Tengo la cabeza Toma toma Si 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 Dame, dame Hay otra en el suelo ¿Dónde? Esparta Corre, corre Póntela, póntela La tengo, la tengo Vamos a morar un creeper Somos del equipo, del equipo Están aquí, están aquí Ya quedan pocos Estamos arreglando el apocalipsis que has desatado tu eh ¿Yo? Yo no he leído nada Hombre Tú has leído las palabras A ver Silencio, silencio Vale Aaaaaaah Tío Es que has ido Es que has ido saltando Y por eso te han reconocido Pero porque ya iban a explotar Que no los han visto Que no, no iban a explotar ¿Dónde está la cabeza? Cuidado A ver Que no, que no Que ya soy uno de los suyos Ah vale Yo no Le miras parta Esparta 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 Que la lías Voy a calmarlo Voy a calmarlo Aquí, lo tengo, lo tengo Calma, tranquilo Pero no vayas saltando Y no vayas hablando Psss Tío Es que me la lias todo el rato Por saltar, tío A ver, a ver Vamos a intentar meternos en la casa A ver quién puede Vale Que ya no queda crepe Ya hemos arreglado el apocalipsis Yo primero, yo primero Tú primero, tú primero Venga Corre, corre Por aquí, por aquí ¡Corre! Y ahora qué ¿Y ahora qué? ¿Cómo cruzamos? A por el agua, a por el agua ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¡Aaah! ¡No Trolli! ¡Me lo he cachao! ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! ¡Me voy pa' abajo! Creo que sí, que te vas pa' abajo ¡Adiós! Oye, no rompa los comandos Ahí voy a desactivarlo todo ¡Que voy! ¡Esto es un caos! ¡Aaah! ¡Uh! ¡Pero, pero, pero! ¿Qué haces, Mike? ¡Que ya lo he desactivado! ¿Sí? ¿Ya puedes pasar? ¡Bien! ¿Qué haces? ¡Me subo, subo! ¡Marguéva! ¡Estoy aquí! Ya salgo Ya, vamos a despedir aquí arriba ¡Aaah! ¡Uy! ¡Qué susto! Creía que era un clipe ¡Bueno! ¡Gente, espero que te haya gustado! ¡Un clipe! ¡Aaaah! ¡Pero que me cae con tu colega! ¿Ah, quedas tú, Esparta? ¡Que yo no te iba a estar fuera! ¿Qué pasa? ¿Estas haciendo pis o qué? ¡Sí! Estoy marcado al terreno Bueno gente, espero que os haya gustado mucho el vídeo, menudo cagos, no sé si se os llegue algo, pero madre mía, like favorito bla bla, ¡Adiós! Gracias. 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 Gracias.